Música 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 Se pasaban a dos parceras porque iba yo Y mi hermano, aquí estaba, dice Gracias, amigo Vamos a cantar una canción muy bonita de nuevo Si ya no quiero estar seguro ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si, te soné No me piensan bien Y yo dije que es así Yo siento yo feliz Estás soñando Cuando tú me dices así Yo siento yo feliz Cuando tú me dices así Yo siento yo feliz Cuando tú me dices así Y tu corazón No quieres ser también Estás soñando Cuando tú me dices así la mano siempre me voy a entender todo me puedo entender y eso sí veré también y porque no te he de tu amor o que amor no me voy a entender Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así. Si te sonríe, tu leyes a la mente, yo di que es así, me siento tan feliz, que estás soñando, cuando tú me besas así, me siento tan feliz, que estás soñando 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 tan feliz, que estás so No hay nada más que algo